Hola, soy Baringwayon de Curiosa Biología y este es mi Diablo Ceratops. La característica más llamativa de Diablo Ceratops, del cual de momento solo hemos descubierto su cráneo, de hecho tan solo un ejemplar, es este par de cuernos que tiene sobre el volante de la placa que cubre el cuello. Además también tiene un par de cuernos pequeños sobre los ojos, no son de gran tamaño, y tiene un cuernecito, un pequeño cuerno, situado sobre la nariz. La longitud aproximada del dinosaurio era de aproximadamente 5 metros y medio. Taxonómicamente clasificamos a Diablo Ceratops como un dinosaurio. Es ornitischio, es decir, que tiene la cadera de tipo ave, que irónicamente no tiene ninguna relación con las aves. Es ceratópsido, el grupo ceratópsidos son estos que tienen la cabeza completamente armada, como el famoso triceratops, aunque pertenece a una rama diferente de ceratópsidos de la del triceratops. Diablo Ceratops es del grupo Centrosaurinae y Triceratops es un chasmosaurinae. Se descubrió en el Monumento Nacional Grand Star Case Escalante en Utah, Estados Unidos, en el año 2002. Pero la especie tipo, que es, digamos, el fósil que da nombre a la especie, no se designó hasta el año 2010 por su descubridor, Deblieu, y por Kirkland. La especie tipo es Diablo Ceratops elatoni. Vivió a finales del periodo Cretácico en la época Campaniana, que engloba entre hace 72,1 y 83,6 millones de años. En concreto, el cráneo encontrado de Diablo Ceratops corresponde a un yacimiento que tiene aproximadamente una antigüedad de 79 millones de años. El modelo que os presento es de Colecta, del año 2013. Dado el reciente descubrimiento del dinosaurio, a mí me llamó mucho la atención encontrar una figura, un modelo tan temprano, porque el dinosaurio fue nombrado en el año 2010, como ya he dicho. El nivel de detalle que tiene el dinosaurio es bueno. Mantiene una postura defensiva que le da mucha naturalidad y realismo al modelo. Mantiene un diseño especulativo respecto a las plumas o protoplumas que le han colocado en la parte dorsal, sobre las caderas. Es de un estilo muy Psittacosaurus, que sabemos que tenía este tipo de cresta. Y nos lo han coloreado con un buen esquema de colores en la cara y en la placa del cuello. La cabeza en este modelo está ligeramente desproporcionada. El hocico es demasiado largo respecto a lo que corresponde al fósil original. Y la placa es de un tamaño demasiado elevado, es muy grande. Para lo que corresponde, obviamente, insisto, al fósil encontrado. No obstante, la forma de la placa y la forma general del cráneo, excluyendo ese detalle del hocico, es muy correcta. El resto del cuerpo, en este caso concreto, no lo conocemos. Pero comparándolo con animales que sean filogenéticamente cercanos, nos damos cuenta de que las proporciones corporales son bastante fieles a las proporciones esperadas de un centrosaurino. Con excepción, tal vez, de la cola. Es ligeramente corta, es más parecida a la de un Triceratops. Debería ser ligeramente más larga. En general, la escultura es bastante buena. Dentro de los estándares de la marca es incluso muy buena. Tiene marcas de los músculos, de la tensión muscular y de los tendones en algunas zonas. La lengua está muy bien detallada. Es una buena escultura. La escultura mide aproximadamente unos 15 centímetros de largo, lo que nos da una escala aproximada de 1,35. Y, bueno, como he dicho, es de la marca Colecta. Y su precio en Amazon, a día de hoy, de la grabación, es de 7,50 euros. Podéis encontrar en la descripción, abajo, un enlace a la página de Amazon, por si os interesa echarle un ojo. Esto es todo. Os he presentado a mi diablo Ceratops. Espero que os haya gustado. Si os gusta, le dais a like. Y si os gusta mucho, os suscribís. ¡Hasta la vista!